Partidita con Shard contra una Matera, sus señores. Me he pillado una Shard que no era, eso va a empezar. Ya vamos de puta madre. Me he subido mal las habilidades. Mejor todavía. Y encima mi pick no es muy bueno contra el suyo. Aunque bueno, por lo menos. Un dios ataque pick puro, así que con el 3 le podré putear. Esto me lo llevo yo. Vale, bien, bien, bien. Pues te subo el 1, me he equivocado. Vale, aquí subo al 5. En el Shell. Aquí lo mato for sure. Vale. He calculado más o menos. Para que no se me quedara... O sea, para que se me quedara un básico o se muriera. Porque si no el cabrón se me escapa rápido con el 3 o lo que sea. Bueno, bien. Un Domi Early. Vale. Espero que se haga Berserker de segundo en vez del Spectral. Oh, fuck. Voy a chilear. No sé si me muero, la verdad. Si me tiro ahí a limpiar. Ok. Ok. Pero entra la mierda esa del palo de cura con Chuck. A ver. Supongo que si el tío no lleva defensa... Doble defensa, perdón. Es 100% worth hacerse el Amplifier. Lo que pasa es que... No estoy seguro de si el tío se va a hacer... Spectral y Berserker. O un Mid Guardian incluso. O sea, este tío tiene pinta de hacer cualquier cosa. Porque si me casco el crítico de tercero, luego me hago Amplifier, Deathbringer y me hago de último un puto Silver Branch. Cuidado. Si me hago el Domi también puede estar bien. Pero es que necesito el X 100% contra una materia de subidas. Así que no me puedo hacer el... No me puedo hacer el Silver Branch y el otro. A ver, supongo que... Bueno, yo que sé. A lo mejor no lo necesito. El Tío me sabe a la 8 y media, no es muy recomendado. No me jodas. A las putas 8 y media, cabrón. Vale, bien. Vamos a hacer su Blue y luego estamos chilling para el... Para el Red. He pillado esto de todas formas. Me acosté a la 1 y media. No me jodas, cabrón. Picha, entre la calufa que hace para dormir. Yo tengo que dormir ya con mi entirador, hermano. Yo tengo que dormir ya con mi entirador. Ni me imagino en... Ni me imagino en Cadi, picha. Vale, bien, muy buen combo. Ha salido bien. Ah, vale, menos mal. Te imaginas que encima suspendes. Ahí es como va a tener que plantear tu existencia, cabrón. Duermes 5 horas. Todo nervioso durante... Durante las horas prior. Estudiando no sé cuánto tiempo. Te levantas, he hecho mierda. Vais un pente. Qué locura, picha. Dale, dale, bueno. Que ayer estaba finiquitado, tío. Me tuve que ir. Vaya. Me tendré que hacer el Domi, supongo. Acabé de escribir a un chaval que se sentó detrás de mí. Qué resulta la piso. ¿Dónde vives una Andorra? En Lima, Perú. Era un examen que necesitaba calculador y un jugador y un boli y ya. Picha, a lo mejor es extremadamente liso, ¿no, Miguel? No, no. Eso está fuera de... Eso está fuera de la conversación, ¿no? Yo me acuerdo, Illo, ahora que... Ahora que has dicho eso... Yo me acuerdo... En la selectividad, bicha, me descojone vivo, tío. A ver... En plan, me estaba riendo porque la situación era graciosa, pero el chaval lo estaba pasando mal, ¿vale? El típico que... Que te lo encuentras, que has hecho un carajo de descartes, no sé qué. Y empieza... Empieza a ver el examen. Y no sé, no sé qué salía en el examen, pero... Como que se alegró mucho al principio, ¿no? Yo lo tenía más o menos al lado. Y hace el... Vamos, vamos, no sé qué. Y va leyendo las preguntas. Y va cogiendo el examen así. Y el cabrón empieza a hacer así. Y luego con las dos manos. Y luego... Se levanta... Y se pone a llorar en el tronco, tío. Y yo... Hostia puta, tío. La que... La que me liaron ahí, tío. Yo me he descojonedido, pero porque la situación era para reírse, tío. Pero... Me da pena, tío. Sinceramente me da pena, tío. Me da pena, me da pena, tío. No me acuerdo ni de qué era el examen, tío. No me acuerdo ni... No sé si era historia o lengua, no estoy seguro. A ver ahí. Oh, bicha. Es que... Me acuerdo y me río, tío. Joder, le he quitado 40 a un crítico, tío. Me cago mi muerte. Casi llorando de la risa, la verdad que sí, bicha. Es que era mortal. ¿Dónde va, cabrón? Era mortal, era mortal. Era mortal verlo. Siempre cometo... Bueno, no siempre, pero... Alguna vez, otra vez, siempre cometo el error ese de... Tirar el 2 justo cuando me van a stunear. Te quita los cooldowns. Y encima... No pegas el... No pegas el daño, ¿sabes? Horrendo. Uh, ¿qué ha pasado, loquete? Vale, bien. Voy a ver si he potido la torre aquí ya. Capaz y Zoria, puede ser. No me acuerdo. Seguramente, ¿no? Porque la... El tema es... El tema de desarrollar... Se veía al principio o después. No estoy seguro. Arriba del todo. Pues entonces tenía que ser lengua, ¿no? Porque si el tema de desarrollar era lo que más costaba. O sea, lo que más puntuaba. No creo que se alegrara por eso. Bueno, a lo mejor estaba leyendo el examen al revés. Yo qué sé, tío. Las cortas puntuaban mucho. Pero era... ¿No era 6-4? En plan, el tema de desarrollar... O eran... O eran... 6-6. Ah, vale. Le he dado al 4 nada más verlo. Y digo, no puede ser que me lo va a robar. Necesito el... La lluvia, tío. ¿Y esto? Y yo le voy a ganar a una puta maternidad su con Chuck. No me lo puedo creer. No es tan malo el matchup, ¿eh? Si lo piensas bien. El ayer fue peor contra el Zonkui. Eso sí que es inganable, cabrón. Bueno, yo qué sé, Miguel. A lo mejor el pavo quería entrar en una carrera con 13, con 9, ¿eh? Me gané el boxeo fácil todo el game. Bueno, eso de fácil... No sé. Y todo el game... Tampoco estoy muy seguro. De momento, sí. De momento, sí. Matías de desarrollo son 4-5. ¿Me han cambiado o qué? Bueno. Vamos a farmear un poquillo más para el Deathbringer. Supongo que con esa wey ya me da. Se ha pillado un puto Blink, tío. Eran 4 puntas cortas. No sé, la verdad. A lo mejor se han cambiado. No me acuerdo, mire. Vale, bien. De último no sé si hacerme un Domi o el Exe, la verdad. Supongo que me tendré que hacer... A ver, no creo que esto sea un Asi, pero... Creo que con un Domi me va... Creo que con un Domi estoy bien igualmente. Seguramente me lo zoome ahora mismo. No he quedado ni que me lo tenga que comprar. Bueno, a ver qué se cuece en el Titan. La verdad es que sí que me he pegado fuerte. El Titan, más que otra cosa, porque... Pero bueno, ya... Faba claro que no le iba a necesitar. He ganado, for sure. Fío, menos mal, tío. Me he quitado el puto Shaq de encima, tío. Bueno, me quedan Tiri y Hércules. ¡Hércules! ¡Hércules!